Dios me lo bendiga Dios me lo diga más Salir de allá, de allá Hermano Estamos Hermana Beatriz Gonzalo Estamos orando por su hija La hija de ella vive aquí en Ocala Y tiene el vidrio Que anda por ahí Pues yo la de Carlosana en el nombre de Jesús Vamos a orar para todos Por esa hermana que siempre viene aquí Beatriz Gonzalo Genteza que ella vive La hija la tengo aquí Yo creo que nunca la conozco Pero hermano, estoy seguro que ya está San en el nombre de Jesús Ayer, el otro día pasé como dos días En el hospital aquí en Ocala Y hermano, yo les digo a ustedes Que si usted tiene fiebre o algo Hágase usted en su casa Si le vuelve a hacer la cabeza Haga un Como es un Un taleno Porque mire, allá está Esto está que mire Es una pesadilla Ni los doctores Tienen lo que tiene El enfermo Yo estaba Fuerzo a salir ya El otro día Pero me tenían ahí Como si fuera Ya tú sabes Para que yo me entendiera Más Vea Cómo está eso Eso es Enfermo Enfermo Entra 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 Y hay que aligarlo Todo casi Porque no hay cuarto Si aquel No lo ha hecho Suyo Lo tiran Aquel Es decir Que si usted no Agua los ojos Y se desquieto Usted mire Usted sin darse cuenta Lo amanzamos ¿Cómo que esto no hace Los muertos Que lo Lo envasa Lo envasa Usted está en dos Vivo Tú 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 Y es una desesperación Que el hermano Carmelo No lo puede decir Dios me hizo pasar Por allá Porque Tenía un propósito Que se lo pican A la audiencia A la audiencia No preocupen Pasar por el hospital Si usted puede Sanarse en su casa Le díale que ore En alguna iglesia Que ore por usted Porque Esta iglesia Es totalmente Es un caos Que haya Ahora mismo En el hospital Los doctores No saben ni Cuál es el enfermo Si él está enfermo Quién está enfermo Digo yo Porque me dio Medio de edad ¿Qué yo hago aquí? Le digo yo A la doctora La caridad de enfermera ¿Qué es que yo hago aquí? ¿Qué es que yo tengo? Yo no sé A mí yo sé Que a ti te tiraron Para acá ¿A qué manera te ves? Sí, es que están Aquí no Pero usted no sé ¿Qué es que yo? Pero usted no sé Usted chequeó Mi pendiente Usted sabe Como yo me llamo No, no No, no No, no Se que lo tiraron Para acá Es decir Entonces Entonces Si yo ¿Usted que yo estoy vivo O estoy muestro? No, yo veo que Estoy vivo Porque me está contestando Oye Oye ¿Qué vas a ir mañana? Oh, gloria a Dios Mi hermano Me ha seguido orando Por su hija Hermana Abrigadera Aquí en Ocala Que se siente bien Que va a estar De salud De cara a la que está Ya sale En el nombre de Jesús Amén Oh, gloria Dios, adeluja Al menos Si es posible Usted en su casa Este es el buen lugar Porque ya Ya pito bien Ya usted trabaja muchísimo Es bueno Si tiene un trabajo Con un suavecito Ahí tranquilito Para pagar la renta Y maná Y después se va Para su casa Pero no todos Todos tenemos La misma suerte Estamos pasando Por lo mismo Yo voy a poner Lo mismo Que dice No es No es No es No es No es Aquí se me perdió Hermana Porque el 118 Hermano Por el mundo Por esa enfermera El mundo Por esos doctores Que están Mire Hermana Ya están ahí Porque tienen El trabajo O si no Si ellas tuvieran Que pagar renta Y comer Esa hermana Esa es la enfermera Y ese doctor No tuvieran Agen Porque si Si se van De donde Que van a comer Es más Hay muchos que dicen Que no están Que están Enfermizantes Que no están Para que no los Manden para la casa Porque necesitan Pagar su renta Y comer La senda Ya dejaré Yo quiero Los rancos Cantar Y muchos No sabrán Por qué Más voy A mi celeste Hogar No puede El mundo Ser mi hogar No puede El mundo Ser mi hogar En gloria Tengo Mi mansión No puede El mundo Ser mi hogar Algunos Quieren Venir Por Este Miedo De Maldad Oír No puede Tu llamar Pues Voy A mi celeste Hogar No puede El mundo Ser mi hogar No puede El mundo Ser mi hogar En gloria En gloria Tengo Mi mansión No puede El mundo Ser mi hogar Obedo Migo Pecado Y siguen El mundo Es salvador Por qué No puede Tu llamar La hermosa Tierra Más allá No puede El mundo Ser mi hogar No puede El mundo Ser mi hogar En gloria En gloria Tengo Mi mansión No puede El mundo Ser mi hogar Dos Dios Dios Dile Y Que Nuestro Pastor Comisar Hermaná Nuestra Pastora Este Queremos Irle En este Día Llego ¡Todo Corre Alabanza Se ha ¡Glorificado sea Señor! ¡Ay! Canta con música y sin música. ¡Alabado sea el Señor! ¡Hermano! ¡Está muy fuerte eso! ¡Alabado sea el Señor! Le damos la gloria a Él, para eso vinimos, para adorarle. Porque problemas habíamos todos los días, ¿verdad que sí? ¡Amén! Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración por las naciones. ¡Alabado sea el Señor! Usted y yo no necesitamos tanto oración, porque ya tenemos lo que necesitamos. Que tenemos a Cristo. ¡Sí, Señor! Pero necesitamos orar por las naciones, todas. ¡Sí, Señor! Pequeños y grandes están atemorizados en estos días. Cuando no es un incendio, es un derrumbe. Cuando no es un derrumbe, es un temblor de tierra. Cuando es un temblor de tierra, una tormenta que no tiene nombre, o un huracán que no se sabe dónde sale, o un movimiento, viene de la tierra y el agua, y se cae todo el mundo, y se derrumba todo lo que hay, y nadie tiene seguridad del porqué están pasando las cosas, guerras, rumores de guerra, y hay un revolú, de que nadie está contento, hermanos. No hay personas que estén alegres, no hay personas que estén satisfechas con su vida. ¡Sí, Señor! Y esto es falta de Dios. Falta de Dios del corazón de cada uno de nosotros, porque hace, yo empecé hace cuarenta años nada más, pero hace doscientos, casi dos mil años, el Señor Jesucristo dijo que esto iba a suceder. Cuando el Señor Jesucristo le estaba enseñando a sus apóstoles, y le dijo las señales que iban a haber, cuando le hiciera la pregunta de cuándo será éste y qué va a suceder, y él le dijo, a ustedes no les interesa el día que yo voy a venir, pero sí les voy a dar señales, que será en aquel tiempo que el mundo esté como estaba Sodoma y Gomorra, y estamos ahí, ¿verdad que sí? El mundo está en eso. Y que toda la gente iba a estar una en contra de otra. No había paz en control de los hijos, ni los hijos iban a respetar. Estamos viviendo dos o tres años en esta condición, pero ahora se ha presentado, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo tiene el apoyo de los gobiernos para destruir. Y nosotros tenemos que ir a por eso, porque el gobierno universal del cielo se llama Jesucristo Rey, el presidente y el creador y hacedor de maravilla. Pero este mundo va a tener un solo que se llama Anticristo, Reino. Y ese es el que nos quieren implantar ahora, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser sabios. Toda la tierra que tiene una Biblia en su casa, si usted no va a la iglesia, siéntese con tus hijos, léale. Y expliquele, la venida del Señor está cerca. Hay que prepararse para ir al cielo y hay que prepararse para recibir al Anticristo que no se vaya al cielo. Gloria a Dios, porque va a nos va a ser muy bueno. Nos regalan un hamburger y después nos dan un pedazo de palo. Así dice la Biblia. Porque un padre bueno da cosas buenas, pero del malo no se pide cosas buenas. Así que usted sabe como humano que hay un solo camino a la salvación y al escape de esta tribulación que viene. Nosotros estamos viviendo en aquellos tiempos que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, estén pendientes para que cuando suene la trompeta ustedes estén listos. No le dijo... Fíjese que el Señor Jesucristo especificó. No estaban en un grupo solo. No. Estén pendientes. Porque habrá uno durmiendo, se le ha levantado uno y uno se le ha dejado. Dos trabajando. Uno se lleva y el otro se queda. Depende como estén. Y esto es individualización personal de Dios para nosotros. Hombre, para que usted no le eche la culpa a fulano ni le eche la culpa a ferenseo, sino que usted se haga responsable de usted y de su salvación individual. Nosotros predicamos, enseñamos y adoramos a Dios porque Dios es un diostrino, se nos presenta en tres personas pero es un gobierno, una decisión. El Dios que nosotros le servimos, por lo menos al que yo le sirvo, es justo, es amor y es misericordio. Pero a él no le gusta el pecado. Alabanza. Alabanza. Y él pagó el precio para que hubiera un grupo de gente en esta tierra. Estoy hablando contigo, ¿ok? Alabanza. Déjamelo decirte en lo directo. Estoy mirando a los hermanos pero estoy hablando con alguien allá. Sí, señor. Alabanza. No sé quién eres, no te he visto nunca, pero Dios te está diciendo ahora. Alabanza. Tu salvación es lo importante, no la del pueblo. Elige a tu rey. Ya que tan prontito nosotros elijamos este año. Somos nosotros los que vamos a elegir, no es Dios. Sí, mi Dios. Después no diga, no se lo dije. No diga, yo no lo sabía, porque yo te estoy hablando a ti. Alabanza. Que hay alguien que está tratando de destruir la iglesia. Alabanza. Y es que siente. Pero destruirá aquí un templo. Destruirá aquí un montón de Biblia. Sí, señor. Pero a Dios Creador no lo va a destruir ni fuego, ni agua, ni lluvia, ni nieve. Alabanza, Jehová. Ni pensamiento humano. Porque todos nosotros dependemos de Él para existir. Sí, señor. Aleluya. Y de que tú mires los árboles, ya sabes que hay un Dios que no eres tú. Y de mirar al cielo, ya sabes que hay alguien poderoso más grande que tú. Así que recógete a tu vivir y si eres humano, ve a Cristo Jesús para que te salve. Aleluya. Alabanza. 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 es para uno y el cielo es para otro. La tierra va a desaparecer, porque la Biblia dice que será tomada en un rollo y ya no existirá más. Si que estás peleando por esta tierra, estás peleando el tiempo. Ahí está el fin tuyo. Tan prontito desaparezca la tierra, tú también desapareces con ella. A mí tú no me coges, porque yo soy de arriba y este cuerpo ha de volver a la tierra. Y yo soy segura que mi Señor nos va a tener aquí a nosotros dando ejemplo y predicando y enseñándote que tú también tienes el camino abierto hacia el cielo, mientras tú escuchas. Aquí dice este himno, gloria a Dios. Dios es tu dulce nombre, Dios querido, el excelso bendecido, el eterno creador. Bendito eres tú, por las edades, por los siglos de los siglos, para siempre, oh Señor. Bendito eres tú, por tus bellezas y tu trono de belleza al que aspiro, mi Señor. Bendito eres tú, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, para siempre, oh Señor. Bendito eres tú, amén, 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 bendito eres tú, oh santo de Israel, bendito eres tú, amén, 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 amén. Yo sueño con tu trozo, novia dorado, y me siento ahí a tu lado, amparada con tu amor, te veo en lugares llenos de llanto, cuantas lágrimas fuertidas por este mundo pecador. Yo sueño con la corona que me tienes para que el día glorioso coronarme a mi Señor. Qué grande es tu amor, yo más querido, y yo que siempre te he ofendido, tú me tienes compasión. Bendito eres tú, amén, 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 amén. Bendito eres tú, oh santo de Israel, bendito eres tú, amén, amén, amén. Bendito eres tú, amén, amén. yo necesito mirar tu rostro yo necesito saber que las puertas de los cielos y las ventanas de los cielos estén abiertas, mi Dios aleluya, para de besarte Señor, que tú mires la condición de un mundo, yo sé que tú la sabes, si tú no lo hubieras sabido tú no escribes nada, mi Dios tú no sabías que iba a llegar este momento, yo vengo a pedirte Dios mío por todas las naciones de la tierra, desde el pueblo más grande hasta el más pequeño yo vengo a pedirte por aquellas ciudades que se han engrandecido de una manera tan grande que subió a los bloques de los vínculos donde están en estos momentos cubiertos yo sé que en esta tierra y tú lo sabes, mi Dios, que el hombre ya no quiere oír de ti, mi Dios, aleluya porque ellos son tan sabios y tan grandes que se han olvidado que una hormiga que está corriendo en la tierra es más sabia que ellos han olvidado, Padre que tú fuiste el que diste vida y existencia que tú formaste estos cuerpos y estas mentes alabado sea tu nombre de la tierra y le diste un un cuerpo precioso lo has hecho para la gloria de tu nombre y para el poder tuyo ser manifestado en la tierra y en los cielos y donde quiera que haya un cristiano he de adorarte, mi Dios las montañas y los árboles hablan de tu misericordia, Padre la lluvia y el malo Dios aleluya son cosas que tú creaste como un propósito de bendición, Padre en estos momentos yo alevo, mi Dios, mi alma delante de tu presencia no solamente por aquellos que están en el internet, mi Dios sino por aquellos que no quieren escuchar que no quieren saber de que tú existes que cierran los ojos para no ver la luna que cierran los ojos para no mirar al sol porque estos hablan de ti, mi Dios aleluya que cierran sus entendimientos solamente para ver vírgenes y dinero, mi Dios pero que no ven la gloria de tu presencia en ningún lugar de la tierra no quieren saber de ti, mi Dios pero yo sé que tú eres un Dios eterno que para ti no hay fin que para ti no hubo principio pero tampoco habrá fin, Señor que todo lo que se mueva en los aires y también en la tierra y debajo de la tierra fuera dovida por ti, mi Dios aleluya yo sé que tu nombre, Señor sea para los hijos y para siempre bendecido tal vez no vaya mucho, Señor pero somos tuyos por creación y somos tuyos por adoración somos tuyos porque tú nos adoptaste nuevamente tuviste que venir a la tierra para que nosotros entendamos que tú nunca nos echaste a un lado sino que estuviste presente vale, en el nombre de Jesús mira, Señor, los gobiernos mira los gobiernos, Señor en estos días mira los hombres y mujeres que están en esos lugares nosotros fuimos responsables porque los elegimos los pusimos allí creyendo que eran hombres temerosos que reconocían que tú eras Dios que reconocían que tú eres el único que merece toda adoración y toda alabanza si nos equivocamos, Dios te pedimos perdón, Padre te pedimos perdón ahora, mi Dios amado toma todo control en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra en los aires lo que está oculto a los hombres mi Dios, aleluya toma usted el control, Padre mire, Señor esta epidemia, Padre hecha y creada por una mente maligna para destrucción es aquí, oh Dios usted sabe que nosotros estamos aquí todavía todavía usted no ha levantado su iglesia todavía nosotros necesitamos más de usted más capacidad más entendimiento oh soberano de los cielos no engrandezca sus maravillas una vez más tome esos cielos y limpie los mi Dios tome esas lluvias y limpie toda la enfermedad Señor nosotros no merecemos más alabado sea tu nombre pero tú eres un Dios que eres grande 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 en amor y misericordia tú eres un Dios poderoso y eterno y no hay nadie antes de ti ni después de ti mi Dios eso me quiere decir oh Dios que tú cubres el mundo entero y todo lo que existe los espacios a todo aquel que nace tú le da vida oh Dios cúbrelos con esa capa de gracia y de bendición de salud Padre dale palabra a los hombres dale sabiduría a los hombres dale temor tuyo mi Dios si tienes que dale revelaciones dáselas en estos momentos mi Dios si tienes que hablarle el sueño mi Dios háblale el sueño Padre la iglesia está en peligro pero tú eres el dueño de ella rescátala por tu misericordia Señor amado donde quiera que haya alguien en este momento hospitales cánceres y lugares Dios mío de separación de ancianos o de gente enferma pon tu misericordia sobre ellos porque tú sí puedes hacerlo Dios aleluya tú puedes hacerlo Señor aleluya tú puedes cerrar los enfermos y puedes reprender todo espíritu destructor de las tibieblas y tú puedes detener esta epidemia Padre dale capacidad a los que se llaman científicos Dios ponte por en ellos ponte por en aquellos que se hacen grandes delante de los hombres y no saben Señor ni siquiera poner algo que valga la pena delante de la gente de este mundo Padre mira nuestra juventud Padre mira como andan Dios mío ya no parecen personas humanas ya no pueden parecer sin a ti mi Dios ya no actúan como creación tuya sino gente enferma mental y locos que no saben lo que están haciendo pero todavía queda un grupo que tú guardas y tú proteges Señor bendícelos y bendícelos a nosotros darnos la capacidad de entendimiento de elegir al verdadero hasta que el día y el tiempo tuyo se cumpla Padre para la gloria de tu nombre sea mi Dios para la gloria de tu nombre mucha mucha gente usa tu nombre pero no te conocen y no te adoran mi Dios aleluya sino para usarlos usa tu nombre para amedrentar a los hombres de esta tierra sin saber que nosotros somos pueblo elegido santo y separado en este mundo mi Dios Señor para la gloria tuya Padre bendice las naciones de esta tierra y permite que el Espíritu Santo el cual tú prometiste para toda la tierra en todo momento y en todo lugar que exista que él hable a las almas y las separe para ti en el nombre de Jesús Espíritu Santo muévete con libertad porque tú eres Dios aquí en la tierra en el nombre de Jesús yo te pido Espíritu Santo que tengas la compasión y la sabiduría a los que alaban el nombre de Dios Espíritu Santo mueve las masas mueve los predicadores mueve la gente Dios abre su sentido tú eres Dios de la tierra para todos tú eres el maestro de la tierra tú eres Dios de los cielos aquel aquel que dijiste que estabas con nosotros todos los días en todo lugar y en todo problema tú estarías en el medio ayudándonos Espíritu Santo mueve mueve esta epidemia Señor ruégale al Padre una vez más en torcerle por nosotros Espíritu Santo ayúdanos a ser fieles hasta que tú vengas que esto te lo pedimos en el nombre de Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores que Él compró este mundo con sangre de su cuerpo la limpió con su sangre pagó el precio en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo llénanos de tu presencia dándonos el valor y la fuerza y la salud que necesitamos y te damos gracias a ti Padre por el Hijo y por el Espíritu Santo y en este día sea tu nombre glorificado Amén y Amén